bueno bucaneros un gusto estar acá nuevamente con ustedes hoy traemos lo que sería una nueva edición del tesoro de los bucaneros originalmente se dio lo voy a publicar en un envío en facebook pero aparentemente hay una vida está teniendo levemente problemas en internet y se está empezando a cortar el vídeo así que entonces mejor lo voy a empezar a hacer por cámara normal y lo voy a publicar en youtube un gusto saludarlos y por supuesto muchísimas gracias por estar acá presentes vamos a empezar llegaron bastantes paquetes bueno comillas verdad son siete en total pero bueno vamos a empezar a abrirlos para ver qué nos mandaron desde diferentes países como siempre sigo esperando que mi amigo cooper me haga un cuchillo y si no me equivoco ya sé dónde viene esto si no estoy mal es correcto sí sí es correcto bueno de molizel esta empresa de baterías nos mandaron dos baterías esto es porque una de las baterías que nos habían enviado venía previamente añada entonces nos enviaron dos para que ustedes las vean ya la revisión de bueno lo que serían las 20 700 y las 18 y 50 ya está en el canal después voy a estar haciendo la revisión de las 21 700 pero ya aquí tenemos nuevamente las baterías ya que una venía dañada y tuve que hacer el hablar ahí con la empresa y demás pero bueno por lo menos ya sé que ya enviaron la batería vamos a ver vamos con otro paquetico vamos a abrir los pequeños primero este nos viene de bay fly ya sé prácticamente que es porque viene la caja pero bueno vamos a que ustedes lo puedan observar esto nos lo enviaron desde bay fly esta empresa en china que la verdad últimamente ha dado mucho de que hablar y ha sido una empresa que a pesar de ser una empresa que pequeña ha empezado a posicionarse de una manera muy importante en lo que es el ámbito del bateo y han empezado a hacer trabajo en conjunto con otras empresas y nos han dejado ahí un muy buen sabor bueno primero que todo me llega una caja que dice cotton clouds la caja llega vacía no sé por qué buena pregunta me imagino que ahí venía algodón me imagino pero no sé por qué la echaron y no venía el algodón y aquí nos mandan el paquete de algodón y el paquete venía vacío interesante verdad pero bueno aquí nos llega el Brunheil RTA vamos a ver si puedo enfocar lo que sería la caja el Brunheil RTA de esta empresa Bayfly ahí previamente voy a estar haciendo un video de lo que sería el unboxing el armado y demás de este dispositivo vamos a ver si puedo mostrar un poquito y voy a sacarlo de acá lo que sería el empaquetado para que ustedes lo puedan observar un poquito mejor vamos a ver si le quito este plastiquito este Brunheil RTA bueno en conjunto de Bayfly en conjunto con 100Tree un grupo de alemanes muy interesante cuando lo vi me llamó muchísimo la atención por lo mismo les escribí para que lo enviaran y por supuesto para realizar la respectiva revisión de este dispositivo y vamos a romper los sellitos de seguridad mucho cuidado sin dañar la caja listo vamos a ver qué color nos enviaron ok nos enviaron el que es en SS genial porque es mi color favorito para para los dispositivos acá lo podemos observar vamos a ver que ustedes lo puedan ver la verdad el diseño es muy bonito de este Brunheil vamos a ver si puedo hacer que la cámara enfoque vamos a ver enfoque enfoque vamos a ver coño que no quiere enfocar ahí está véanlo por acá este es el Brunheil RTA de Bayfly en conjunto con 100Tree este equipo de Alemania vamos a seguir abriendo más paquetes para no atrasar ok vamos a abrir otro pequeñito tenemos por acá se ve bastante interesante vamos arriba vamos a ver qué tenemos por aquí ok si esto ya sé qué es esto me lo enviaron de una empresa de distribución de distribución en china que se llama source more o source more como ustedes quieran traducir bueno ahí me pidieron bueno yo fui el que escogí el dispositivo para realizar la revisión el yacaru kit este dispositivo que supuestamente es contra golpes y contra agua la verdad el dispositivo como tal de este dispositivo de bandy bay me llamó mucho la atención ya he visto varias revisiones entonces el dispositivo se ve genial así que espero muy muy pronto estar haciendo lo que sería la revisión del yacaru kit vamos a pasarlo por acá y vamos a tirar porque aquí tenemos más basura vamos a ver que nos viene en este las expectativas está muy alto la verdad con sus puestos paquetes porque ya se me hace como la gorra y toda la madre después del toque al salir de ahí con la gorra echa un desmadre en el video como que no verdad voy a enfocar mi cara para que no se vea el video ahí muy bien paquetado el video de hl y las empresas también que le meten bastante bastante a los dispositivos vamos a ver si abrimos por acá y por acá créanme que este proceso a veces es un poquito tailloso porque alarga un poquito el video pero bueno hacemos lo que se puede verdad ok bueno lo primero que veo aquí es ah bueno de Bayfly nos mandan más dispositivos nos mandan fireball cotton nos mandan un paquete de este algodón de hecho nos mandan dos ahí voy a estar rifando uno de estos paqueticos y tenemos otros dos mira que lástima yo ya había abierto un brunheil y aquí había uno abierto que madre y nos mandan otro brunheil rta de bayfly igual este viene abierto por lo visto por lo visto ya viene sin los sin los sellos de seguridad era curioso pero no sé por qué venía así pero no importa vamos a sacarlo de igual que el otro que lástima yo hubiera sabido que no venía entonces no lo abro directamente aquí lo podemos observar otro brunheil rta posiblemente íbamos a estar rifando uno de estos dispositivos ya que tenemos ahí unos cuantos entonces y nos venían con esos dos paqueticos de algodón ahí vamos a estar este rifando uno de estos dispositivos vamos a hacer como esto por acá y vamos a ponerlo por acá para seguir una vapeada antes de seguir con el video ok bueno vamos con este este viene pesadito viene pesado vamos a ver vamos a ver este no sé si es uno de los que estaba esperando vamos a ver y venimos por acá viene con bastante espuma si esto es de Yumi Seek el paquete que estaba esperando Yumi Seek bueno ya les voy a mostrar ya les voy a mostrar para que vean la marca ok primero que todo quiero que vean esto donde dice Yumi Seek esta empresa es una subdivisión de Tesla y están empezando ahorita en el mercado como les digo pero igual es una subdivisión de Tesla como tal y nos mandaron bueno este post para que le hiciéramos la respectiva revisión este no sé en qué color me viene así que mejor no lo saco de la caja porque no sé cuál es pero bueno así que me enviaron eso nos enviaron un squonk bueno ese sería el balapot así se llama es un pot que acaban de sacar y nos mandan este squonk que se llama Triumph Triumph de Triumph Triumph en español tal vez vamos a ver si puedo enfocar aquí un poquito la cámara vamos a ver véanlo por aquí igual ahí cuando lo saque de la caja ya con el unboxing y demás lo van a conocer de una manera más detallada y nos enviaron unos spots adicionales así que vamos a estar rifando uno de esos spots para que estén atentos recuerden estar suscritos al canal y haberle dado me gusta a la página eligieron 506 Vuppers para tener la oportunidad de ganar dispositivos que ahí como ustedes saben yo siempre que hago rifas yo este y a la gente que a mi me ayuda yo los ayudo de verdad el apoyo que ustedes me dan yo lo reconozco plenamente vamos a poner este paquete por aquí y vamos a seguir con el siguiente vamos a ver este también lo estaba esperando esta empresa triple A Vapor no nos decepcionan recuerdan el unboxing que nos habían regalado una manta y demás ok véanlo por acá vamos a ver que nos envió esta empresa triple A Vapor ya más o menos creo saber que es el dispositivo ya me habían escrito me habían dicho que si quería hacer revisión de este producto yo les dije que claro que con mucho gusto les podía ayudar con la revisión y dar mi criterio o mi punto de vista personal esta empresa también es una empresa un poco nueva la verdad no tiene mucho tiempo en el mercado en Asia de haber salido pero bueno vamos a ver aquí está es el Cube si exactamente el dispositivo del que yo había hablado con ellos el Cube es un dispositivo es un kit de inicio para esas personas que quieren empezar a dejar de fumar y quieren empezar a vapear y dejar ese horrible vicio aquí nos llega este Cube este viene por acá mandan otro adicional por supuesto y eso sí que yo se los había pedido personalmente a la empresa les había pedido resistencias para el claromizador de de mi esposa vamos a ver que más bueno ya nos queda el último paquetico este casi no pesa viene chiquitico vamos a ver que nos encontramos por acá vamos a ver que empresa nos manda este tatatata tatatata este sí los conozco dice Made in China nada más por acá y bueno vamos a ver quien nos envió este paquetito vamos a ver por donde lo corto es que aquí está como medio medio difícil cortar no quiero dañar lo que venga dentro del paquete ok ah sí este también lo estaba esperando con ansias de Watofo una de mis empresas favoritas ya muchos lo saben una empresa que nunca me decepciona ok en conjunto Watofo en conjunto con MyBabes hacen este dispositivo el Recure Dual ya nos llegó este RDA acá lo tenemos para que ustedes puedan observar el toque ahí espero que ahí se esté enfocando mejor eso enfocar aquí para que no se pierden acá bueno nos mandan el Recure Dual no sabes quien más nos enviaron tienen bastante espuma solo nos enviaron uno es curioso normalmente casi siempre enviando pero si enviaron diferentes cosas nos enviaron herramientas unas cortadoras para lo que sería cortar este resistencias acá lo podemos observar nos envían unas tijeras para cortar para cortar lo que sería de algodón espero que se pueda ver bien ahí nos envían unas pinzas de cerámica la verdad muy bonita las herramientas que acaba de sacar Gotofo a la venta y nos envían un paquetazo de 30 piezas de algodón de 60 no comas no de 3 milímetros perdón 3 milímetros son 30 piecitas de algodón que vienen con este diseño tipo cordón acá lo podemos observar y ya eso sería todo Bucaneros ya eso serían todos los paquetitos que llegaron ahí estén pendientes cada vez que yo haga unboxing de un artículo que lo vaya antes de empezar antes de hacer la revisión voy a estar haciendo un video de lo que es unboxing sacándolo de la caja probando el equipo y demás así que estén atentos porque ahí vamos a estar pendientes de esos videos en vivo ahí los estaré publicando bueno los estaré realizando desde la página de Facebook Legión 506 Vapers y las revisiones por supuesto desde el canal de YouTube muchas gracias ya esto fue todo por el ratito de hoy buenísima nota gente pura vida cuídense mucho aléjense del horrible vicio del tabaco y esto fue todo como el Perla Negra nunca me ven llegar nunca me ven irme hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!